Con el fin de llevar a cabo una eficaz lucha contra el crimen organizado, así como hacer respetar la soberanía nacional sobre aguas del Pacífico Sur, quedó inaugurado el puesto de avanzada en Bahía Draque, en Osa. El edificio tiene un costo de 200 millones de colones y fue donado por la Federación Costarricense de Pesca, en tanto que el terreno donde se ubica también fue donado por la Municipalidad de Osa. Esta tarea en el mar es bien completa. Hoy tenemos un edificio muy bonito, ya había venido a verlo y es impresionante este lugar y el edificio y la oportunidad que tenemos nosotros con este edificio acá y con estos grupos de hombres formados, valientes, para poder tener operaciones exitosas. Creo que en poco tiempo de estar este grupo acá tuvimos la oportunidad de tener grandes decomisos. Vemos como una organización, al conocer de nuestra necesidad, se arrolló las mangas, sacaron plata de la bolsa y nos dijeron, aquí estamos coronel, ¿en qué podemos ayudar? Y vean ustedes el edificio que tenemos ahora, llave en mano. Sí, para nosotros como gobierno es muy importante, para el desarrollo económico, el que todo el territorio nacional cuente con seguridad. Sin la seguridad no podemos esperar desarrollar ninguna zona en este país. Las partes costeras son muy vulnerables al crimen organizado, sobre todo a la parte del narcotráfico, y por eso es importantísimo iniciar con una red de puestos de avanzada. Hoy tenemos una aquí en Valladraque, para poder cubrir toda la parte costera del país. Gracias a este estratégico puesto, el Grupo de Operaciones Especiales Gópez podrá realizar patrullajes preventivos, además de dar una respuesta pronta y ágil ante posibles acciones que atenten contra la soberanía nacional. Gracias. 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 Gracias.